Dodoria es un personaje notable en el vasto universo de Dragon Ball, particularmente durante la saga de Namek como uno de los subordinados más leales y temidos del tirano Cisse. Dodoria se destaca por su imponente presencia física y su brutalidad en combate, desde su primera aparición. Dodoria deja claro que es un adversario formidable, su físico imponente y su naturaleza sádica lo convierten en un enemigo aterrador para quienes se cruzan en su camino, además de su fuerza física. Dodoria es un luchador astuto que no duda en usar tácticas despiadadas para lograr sus objetivos, aunque inicialmente se le presenta como un simple sirviente de Frise. Dodoria demuestra ser mucho más que eso. Su lealtad al emperador del universo es inquebrantable, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su posición y mantener su favor.